Para nosotros lo más importante es el ser humano. Clínica Urgencias Médicas. Su salud, nuestro compromiso. Hola, ¿qué tal? Mucha atención porque John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, reveló que se lanzaría al Senado de la República en caso de que la guerrilla de las FARC también tenga la oportunidad de hacer política en el país. En exclusiva, él nos mandó a Noticias RPTV estas declaraciones. Veamos. Hola, yo soy John Jairo Velázquez Vázquez, conocido como Popeye. Tengo interés de estudiar la posibilidad de lanzarme al Senado de la República. Cuando la justicia transicional empiece a operar en el país, yo voy a buscar la forma de llegar al Senado. ¿Por qué? Porque allí van a permitir que las personas que tienen antecedentes puedan ser elegibles a cargos públicos. Si el señor Timochenko, que no ha pagado un solo día de cárcel, va a ir al Senado, yo ya pagué 23 años y 3 meses de cárcel, mi bandera va a ser la lucha contra la corrupción, la defensa de los derechos humanos y apoyar a los presos, porque los presos están solos en este país. Le desean todo mi cariño y mi respeto desde Medellín. Alias Popeye aseguró también a Noticias RPTV que su voto será un voto de rechazo en contra de las FARC y que si llega al Senado de la República, llegará a defender los intereses de todos los colombianos y que su campaña será a través de las redes sociales. Desde la Agencia de Noticias RPTV en Bogotá, soy Daniel Muñoz Arias.